Por la falda de la sierra Baja un indio va llorando Y el viento de la montaña Su llanto va congelando Y es que anoche los colonos Le mataron tres hermanos Le violaron su hija Juven Y su siembra le quemaron Llora el indio Llora su desventura Llora el indio Llora su desventura Esta noche dormirá Bajo la luz de la luna Esta noche dormirá Bajo la luz de la luna Tempranito llegó el indio Al poblado más cercano Y habló con el inspector Creyendo en su ciudadano Tempranito llegó el indio Al poblado más cercano Y habló con el inspector Creyendo en su ciudadano Y después se regresó Convencido que en su tierra Vale más ser malhechor Que ser el indio de la sierra Llora el indio Llora su desventura Llora el indio Llora su desventura Esta noche dormirá Bajo la luz de la luna Esta noche dormirá Solito bajo la luna Hoy todo ha perdido el indio Sembrado rancho y familia El indio perdió su siembra Su rancho y sus tres hermanos Hoy todo ha perdido el indio Sembrado rancho y familia Hoy duerme, duerme bajo la luna Llorando su desventura Hoy todo ha perdido el indio Sembrado rancho y familia Es esta la eterna historia Del pobre indio americano Hoy todo ha perdido el indio Sembrado rancho y familia Que no tiene tierra ni alado Y por pecho tiene la luna Hoy todo ha perdido el indio Sembrado rancho y familia El indio así lo pregunta ¿Dónde estará la justicia? Hoy todo ha perdido el indio Sembrado rancho y familia Piensa vale más ser malhechor Que ser el indio de la sierra A suquí que no es de frío Toto fa... Pintura amos ¡Suscríbete al canal! Gracias.